Vamos empezando a hablar con Eleazar, que es una criatura muy aficionada a esto del baile, hermano a su vez de Melody, Melody que triunfó con 10 años, pero ¿a qué edad empezaste tú a cantar? Yo pues, yo a mí me gustaba siempre cantar desde muy chiquitita, me subía al escenario con mi padre, pero bueno, cuando hay veces que no podía hacer, ¿no? Y mira, Melody, que no, bueno, me liaba a llorar y cualquiera aguantaba, que me tenía que subir de todas las formas. Allí a cantar. ¿Y por qué Eleazar tú de cantar, no? No. ¿A ti qué es lo que más te va? Bailar. Bailar. ¿Artistas favoritos en quién te fijas tú? Britney Spears y mi hermana, y más. Ah, sí, esta gente que está empezando, ¿no? Vale. Pero Britney Spears no le gusta solo cómo canta, sino es que le gusta a ella también, ¿sabes tú? No, como tonto, muy bien esto, tú dices lo que a ti le gusta, claro. ¿Y quién te ha enseñado a bailar? Yo. ¿Tú? Sí. Que claro, tú vas mucho contigo mismo, claro. Y ya has aprovechado para aprender a bailar, ¿no? Oye, tú, yo entiendo, vamos, yo aunque me hubiese gustado bailar, no soy nada flexible, ¿no? Pero a mí me han dicho que tú eres especialmente flexible, que haces algo con la pierna. Que me la ponga aquí, así. Así en frío, ¿no? Te está preguntando una cosa. Que si yo quiero que te enseñe a ti. Que si yo qué, qué, qué. Que si tú quieres que yo te enseñe a ti. Que me enseñes a mí a hacerlo. Niños, si yo lo intento, lo más probable, primero, que sea el primer calzoncillo televisivo en directo que se vea para el mundo entero. Esto por uno y por otro. Luego tenemos que buscar la ingle por todo el estudio porque la última vez que lo hice, me falta una desde la última vez que lo intente. ¿Quién más se mueve artísticamente en la familia? Porque ella canta, tú bailas. ¿Hay alguien que haga algo más en tu casa? Malabares. Mi padre. ¿Tu padre? Sí. ¿Qué hace? ¿Canta, baila? Canta. ¿Canta? Ah, qué bueno. ¿Te han visto bailar tus amigos del colegio? Algunos no lo saben. ¿Y qué te dicen? Eso no sé yo todavía. No le han dicho nada, dice. ¿No te han dicho nada? ¿Qué va? Hoy, cuando te vean, luego mañana se lo dicen también. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. ¿A ti te gustaría vivir del baile? Sí. ¿Ser famoso así como tu hermana? Sí. ¿Sí? ¿Tú qué le iba a decir? ¿Tú qué quieres ser? Ah, bailarín y músico. Porque si no, así no me piratean. ¿Así no te piratean? Claro, el baile no hay quien lo piratee. Ya te vale. ¿Y te animas a echarte ya un baile? Sí. ¿Sí, no? Pues nada, yo no sé dónde tiene que hacerlo. Ah, ¿al escenario? Ahí. Espérate que le van a quitar el micrófono porque es muy probable. Pero tiene que quitar el micrófono, si no para bailar no... No puede con micro, ¿no? Sí, me lo quito. ¿Tú quieres que te quite esto? Igual. Pues ya está quitado. Vámonos allá. Venga. ¡Hala! Aplausos.